CREATO MIEZ MIEZ Muy buenas a todos chicos y chicas que maravilloso aquí otra vez con Mediable y bueno, os tengo que enseñar lo que hace bastante por cierto, podemos consultar los datos de la misión Este lo que puedo dedicar Este es el epicentro de la explosión Mira por ahí Fortescue Recoge toda la magia que puedas Y trata de averiguar quién está detrás De esa terrible situación Pues ya está Básicamente es eso Vamos a guardar Aunque ya he guardado antes Por cierto También nos dice Si tenemos El cáliz de ese nivel o no Kensington Este nivel Como el anterior Se divide en dos partes Kensington Y Kensington la tumba ¿Valeis todos esos zombies tirados? Ese cabrón es capaz de reírle Estrategia Con el bastón Cargarse a los zombies Ese era tan especial Del bastón Cuando los cargamos a todos estos Este se volverá visible Para revivirlos Y nosotros podremos darle Estoy súper torpe Joder No se me han quitado media vida Así sin más Templo Tießen Tengo 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 Esca Ella true Tengo Tengo Justo Tengo Perdón Todos Tengo 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 could Tengo 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 Me está haciendo una cosa más rara, es la... La cámara me está haciendo unas cosas raras. Acima me dan dinadito. Pero si me están haciendo unas cosas súper raras. Por aquí arriba había algo. Pero no recuerdo el qué. Un escudo puede ser esto, si. No, no me preocupes a caso. Pero vamos... Puede que algo está bien. Por aquí... Por ahí... ¿El tren para qué era? Ya me acuerdo. No. 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 Ya. No. De hecho, yo lo que siempre aconsejo es llevar por lo menos la espada, la espada más fuerte que tengas en ese momento. Porque al fin y al cabo es la más manejable. Lo que no me gusta de este juego, que no lo dije en el anterior vídeo, es que se han perdido un montón de armas por el camino, que sí que estaban en el este. En el Medieval, de hecho creo que en Medieval 2 hay menos armas que en Medieval 1, que por cierto lo tenéis en el canal, el Medieval 1, que no sé si os lo dije. Por ejemplo en las lanzas se han perdido los arcos, el arco de fuego ya no existe, el arco de fuego mágico tampoco existe ya, el arco a secas tampoco existe. Hay ciertos objetos que puedes desplazar, acércate a ellos y pulsa acción para seleccionarlos, usa los botones de dirección para moverlos. Ehhh, ahora en este juego solo están la ballesta y la ballesta del fuego. Pero vamos, que... es que... vale, estos son fanbiteros normales, que ni siquiera me hace falta moverme para asesbatos. Perfecto. Realmente el bastón sirve más que nada para si hay enemigos en área, pues hacerle escupita, porque el ataque va dirigido. Pero aún así yo no lo aconsejo. Es el ataque básico, pinchar, básicamente. Tienes un pincho más largo que el de tus amigos. Es verdad que está el ayuntamiento, el depósito, si no recuerdo mal, está ahora hacia la derecha, hacia allá. De todas formas, ya sabía yo que aquí, al lado de la entrada del museo había algo. Por ahí arriba, iremos hacia adelante. Por las de escalear, garantes. Es verdad que estos son los que no tuviesen manos ni cabeza. Te reventaban. O sea, no te reventaban, pero te hacían daño. Te podían hacer daño. ¿Se acordáis de esas cajas? No, es duérgica. No te preocupes si no estáis. Si, hay un hombre que no estáis. Tienes que seguirán en ti. Me dejo de una banda. No te preocupes, pero si noirdis. No, es nada. No hay ningunaión. Tienes que estaría de la ayuda. No hay ni nada. Es verdad. No hay ni nada. No hay nada de nada. Ni nada. Joder, me están reventando, la madre que me va a quitar. Es que si juegas con un mando que reconozca el juego, que es un joystick, que es la piedra que hay que mover, no es como si estuviese de otro color ni nada. Ah, un tío, un tío. Ah, eso, que si fuese un juego que usa un mando, o los mandos, al que reconozca el joystick, eh, pues, correrías y tendré que darle yo a doble, ¿sabes? Dos veces para adelante para moverlo, pero como no, eso sí. Es que vosotros, mirad, no os he dicho, imaginaos un juego, o sea, lo dije así un poco de paso, eh, del capítulo. Pero imaginaos este juego con la potencia que hay ahora. Tiene que ser, vamos, si antiguamente ya no os parecía una pasada el juego, no lo sé. Y, bueno, sí, he probado que igual en la actualidad este tipo es un juego con el juego. Mirad, si tenemos los favoritos de los niños rata, vamos a dar más del juego. Bueno, los favoritos de los niños rata es todo lo que esté en moda, sinceramente. Aquí vamos. Este hay que romperlo. El reloj de bolsillo. Vamos a poner un bolsillo ya. No sé si ahora salía otro de los inmortales, estos tendentos. Seis inmortales no hay invisibles, estos procesificadores o como quieras. Vamos a llamar al trencito. Vamos a llamar al trencito. Con el bastón. Y entre bien el de los tramos buenas. Obtención del cáliz de almas. Por cierto, esa vagoneta, esa es la mejor dicha. Es una referencia... Es una referencia... No. Al primer medieval. No sé si acordáis que cuando nos... Que la vagoneta que nos llevaba a... Joder, lo que no era. Bueno, lo que sea. No habéis entendido. Eh... Que nos llevaba hacia... Nuestro encuentro con Zaro. Y sus hipotes. Era de ese mismo color. O sea, de ese mismo color. De un poco parecido era. No hay forma de volver, Dan. Luego asegúrate de que no hay forma de volver. No sé de que has cogido el cáliz. ¿Eh? ¿Eh? Oh, el amo estará contento con el botín. Sí, lástima que no podamos entrar aún en la tumba. Volveremos. Gracias, gracias. Estamos en el 1800 y algo. Y mira qué pedazo maletito. Que se vayan a poder ir a ver. Ya hemos visto antes que nos vamos con el otro antipo. Por lástima que queremos llegar a la tumba. ¡Dale! ¡A la tumba! ¡Cállate! ¡Tenemos que todo! ¡Haz luchado! ¡Donemos que todo en todo! ¡Para que te parecen a que este perro! ¿Por qué os creéis que os dije lo de escenario reciclado? Bueno, en principio, pues no creo que necesitemos más... ¿El bastón? Ah, bueno, es verdad que esto ahora es bastante complicado. Más que nada por la cámara. No sé lo que pasa si pierdo hasta la vida y tienes una botella. ¿Qué asco? A nobis o lo que sea. Más que perros son chacales, joder. Mua, hijo de puta. Tira. Joder, madre mía. Parece que con marujas nada rebaja, tío. A mi eso le quedo. Me han dejado... Tocado, tocado. Y ahora volvemos a estar en el museo. No es un escenario reciclado como tal, pero... No puedo coger eso. Vamos, que tampoco me... Ahora tenemos que entrar en la tumba faraónica estandada. Y ahora es buena idea, pues eso. Quiero darla a otro. Ya sé, yo creo. Probablemente agotemos la fuente esta. Que no os lo he dicho, pero... Las fuentes de vida se agotan. Ah, pero ahora nos lo vamos a pasar bien con la torcha. Un chaco de oro. ¡Hala! Hasta luego. Ahora corré en círculos. Un chaco de oro. Es un puñetero... ¿Cómo se dice? Un puñetero. No me lo voy a hacer. Un villano. It's just like, ¿no? Esto es muy bien. Es un puzzle bien sencillito. Nada, nosotros tenemos que mover esto. De tal forma que pueda crear una escalera. Pergamino de Sekhnet, uno de los dioses espíritus. No me acuerdo cuántos objetos haría, casi eran dos o tres. Tres iguales. Ya sabía que había un enemigo. Entonces, los tienes que quemar y correr. Ya se irán muriendo ellos. Mala, la puta mierda ya. Malo, que eres malo. Pero había tres objetos, había tres objetos. Aquí está el tercero, o sea, el segundo, perdón. Lápida de Horus. Otro dios griego. O sea, sí, griego. Griego de Egipto. Egipcio, perdón. O griego de Egipto, no lo sé, como queráis. Hay otro enemigo. Corre, si es daño. Ser, ser daño. Ya está. Así de fácil es. Sin perder ni un poquito de vida. Bueno, he perdido la vida, pero no ahora. Y aquí había otro. Báculo de Anubis. Anubis, controla tus puñeteros perritos. Hasta luego, viejo. Muere, perra. Vale. Ahora hay que fijarse, seguro. Este es Orch. No es verdad. No, pues Sekhmet. Este es Sekhmet. Este es Sekhmet. Este es Anubis. Será irreconocente porque tiene cara de perro. O de Chacal. O de Chacal, mejor dicho. Y Orus. Ese que tiene cara de... ¿Qué? Lápida de Orus. Uso de lápida de Orus. Querido. No es verdad. 경inho. Timigh tampoco. No hace falta la... Vamos a coger primero el objeto... ¡Prueba el martillo de Thor! ¡Seguro que das el golpe! ¡Aja! 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 ¡Qué chistoso es usted! ¡Martillo! Vamos a acordar ahí de este arma... Aquí la gorra tampoco está... ¡Datfort Skew! ¡Lo lograste! ¡Excelente! La energía que ha escogido nos ha dado cierto poder... Y no es lo único que traes, por lo que veo... Normalmente no me gusta la primera que llega... Pero cuantas son tan guapas como esta podemos hacer esto... ¡Lo siento, lo siento! Bueno, dime... ¿Has encontrado algo útil en tu viaje? ¿Qué? ¿Una serpiente? ¿Un perro y un cohete? Y también he encontrado esto... ¡Mmm! ¡Interesante! Lo analizaré y a ver si me informo acerca de nuestra amiga... Y se dan... Totalmente... Totalmente... Totalmente obligatorio que tuviese que haber... Un plano... Del culo de la antigua... En fin... Vamos a dejar por aquí... Ya sabéis que es un nivel por capítulo... Así que nada... Si os ha gustado... Si os ha gustado... Si os ha gustado... ¡Suscribíos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!